hola palabreros bienvenidos nuevamente a nuestro canal que gusto tenerlos otra vez por aquí en esta ocasión tenemos un cuento llamado el molinero y su burro nuevo acompáñanos el molinero y su burro nuevo había una vez un molinero que quería comprar un burro en el mercado el molinero fue con su hijo a la ciudad y en el mercado encontraron muchísimas cosas para ver una tienda con hermosos vestidos un carro con vasijas de barro un puesto con exquisitas tortas y uno con abundante fruta fresca finalmente llegaron al lugar en donde se vendían los burros habían burros gordos y burros flacos burros con patas cortas y burros con patas largas habían burros viejos y burros jóvenes el molinero observó cada burro cuidadosamente después de pensarlo mucho el molinero compró uno que no era ni muy gordo ni muy flaco ni muy corto de patas ni muy largo de patas ni muy joven ni muy viejo era tal cual como debe ser un burro el molinero y su hijo con el burro nuevo regresaban muy contentos por el camino que los llevaba a su casa cuando pasaron ante tres jóvenes muchachas miren qué tontos gritó una de ellas tienen un burro para montar y van a pie la muchacha tiene razón dijo el molinero siéntate tú sobre el burro hijo mío el muchacho se sentó sobre el lomo del burro y continuaron el viaje enseguida se encontraron con tres hombres viejos increíble exclamó uno de ellos ese pícaro muchacho cabalga sobre el burro y deja que su viejo padre vaya caminando el hombre no está totalmente desacertado dijo el molinero y se sentó él mismo sobre el burro mientras que su hijo corría detrás al pasar por un pueblo hallaron a tres madres con sus niños ah qué barbaridad dijo una de las madres el padre cabalga y el pobre chico tiene que correr porque no puede él también montar sobre el burro la buena mujer tiene razón dijo el molinero ven muchacho siéntate aquí adelante así siguió trotando el burro con el molinero y su hijo sobre el lomo al cruzar un puente un hombre joven le salió al encuentro alto les dijo esto es maltrato de animales sería más fácil para ustedes llevar al burro que para él llevarlos a ustedes dos podemos intentarlo dijo el molinero y llevó al burro sobre su espalda durante el último tramo hasta la casa la molinera los estaba esperando delante del molino cuando vio llegar a su marido con el burro en su espalda exclamó horrorizada pobre de mí mi marido ha perdido la cordura está cargando un burro hasta la casa entonces el molinero llevó al burro hasta el establo y le dijo a su hijo como ves hijo mío aunque uno haga todo lo que la gente dice siempre habrá alguien al que le parezca incorrecto es imposible complacerlos a todos te ha gustado este cuento dale me gusta compártelo con tus amigos y si es la primera vez que vienes al canal suscríbete para que no te pierdas más cuentos de abra palabra hasta la próxima palabreros en el canal suscríbete para que no te pierdas más